... Efectivamente nos encontramos acá en la comunidad de Entre Ríos con un equipo técnico de la alcaldía municipal, haciendo los trabajos de mantenimiento tanto a su parte de área de equipamiento como es su galpón sus baños, su cocina entonces estamos haciendo el mantenimiento preventivo y rutinario que se hace permanentemente en todas las comunidades y como ya viene el aniversario de la comunidad, entonces queremos hacer también algunas mejoras, limpieza de su área verde, también está el equipo alumbrado público que está haciendo el arreglo de pantalla y el sistema eléctrico de su capilla en pro de que la fiesta del pueblo aunque no se celebre de manera como tal, como fiesta pero se han hecho las mejores los arreglos de mantenimiento respectivos como todos los años y casi de manera permanente se viene realizando una serie de trabajos en las diferentes comunidades también con los diferentes barrios de San José a pesar de los tiempos de crisis y de pandemia los trabajos se han empezado a retomar y se piensa realizar como se ha venido realizando siempre de manera continua y permanente Realmente es interesante, importante eso porque cada año siempre el gobierno municipal envía a sus técnicos para poder hacer la mejora, la pintada en el galpón comunal como en la iglesia, tanto las instalaciones también de iluminarias y bueno, agradecido con nuestro alcalde municipal por ese trabajo que se está desempeñando cada año Yo como cacique de la comunidad hemos estado siempre preocupados y a la expectativa de la situación que estamos pasando todos conocemos a nivel nacional pero también la comunidad ha entendido y bueno, nos hemos trazado esa meta de poder cumplir como se dice con las normas Yo quiero decirle que estamos contentos agradecidos porque han venido los que trabajan en el municipio creo que es una labor que siempre cada año vienen haciéndolo han venido para pintar el galpón comunal la iglesia, cambiando focos, todo lo necesario y también han venido del equipo una licenciada a pasar un taller para que las señoras se integren un poco sobre el tema salud y sobre el tema de cómo deben cuidarse con las niñas y niños entonces al mismo tiempo ha venido una doctora que ha dado atención médica en la comunidad y eso nos orgullece bastante que el municipio se preocupe por la salud y por todo lo que la gente necesita realmente agradecido porque en este día solamente esperamos que venga el Cisterna con agua que queda donde estar ahora yo creo que va a ser posible la llegada decirle que los miles de agradecimientos para que siempre sigan adelante y que no se cansen de visitarnos y siempre tener las atenciones que hemos recibido siempre del municipio y de la autoridad correspondiente de San José de Chiquito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!